¿Qué tal amigos? Mi nombre es Arturo Ibarra y el siguiente vídeo te invito a que lo veas completo porque estamos ya organizándonos para transformar a nuestro bello país. Estamos actualmente convocando, búscame por favor si eres mexicano mayor de 18 años, estás cordialmente invitado a participar en este movimiento. ¿De qué consiste este movimiento? Que se llama Fuera AMLO, Organicemos el Instituto. Lo que nosotros estamos proponiendo, sacar a AMLO es algo necesario. ¿Por qué? Y no quiero aquí perder mucho tiempo, ya vimos que es una persona completa y absolutamente incompetente para gobernar un país. Eso es el primer objetivo de este movimiento. El segundo objetivo y es donde ahorita sí voy a ser más específico es el siguiente. Necesitamos ya organizarnos para crear un instituto autónomo, ciudadano, apartidista, cuyo único objetivo, único objetivo va a ser controlar a nuestros funcionarios públicos. Es completamente incongruente que no exista ningún mecanismo de control y si existe, no está operando definitivamente. ¿Cuáles serían las responsabilidades o las funciones de este instituto? Certificar a todos nuestros funcionarios públicos, es decir, cualquier persona que desea ocupar un cargo público, desde Presidencia de la República hasta el menor, se tiene que sujetar a exámenes psicológicos, toxicológicos, psicométricos. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Como en cualquier empleo, este instituto va a evaluarlo, va a analizar su historial académico, profesional y sobre todo este instituto va a tener que hacer perfiles, perfiles perfectamente profesionales. No vamos a tolerar ya más en un futuro que un abogado esté dirigiendo una empresa eléctrica. Eso por supuesto que es completamente incongruente. Este instituto se va a encargar de darle a todos nuestros funcionarios públicos las reglas. Va a determinar sus sueldos, va a determinar sus prestaciones, sus obligaciones y por supuesto va a tener todo el poder de suspenderlos de sus funciones en casos de incapacidad o sobre todo de corrupción o de cualquier situación anómala. Este tipo de institutos existen en cualquier democracia moderna. Si tú te vas a Europa, verás que allí ningún diputado puede decidir cuál es su sueldo ni sus prestaciones y vive realmente en condiciones de mucha austeridad. ¿Por qué? Porque así lo han determinado los ciudadanos. Este instituto tiene que ser el rector de toda la función pública, completa y absolutamente. ¿Qué es lo que buscamos con este instituto? Que cualquier persona, cualquier persona que quiera dedicarse a la política tiene que ser una persona de excelencia académica, con un impecable currículum profesional ético. Ya estuvo bueno. Ya no vamos a tolerar más ver que un diputado se queda dormido. Si no puedes con la chamba, mira, te tienes que ir, te quedas dormido en sesión, no nos sirves. Ya estuvo bueno de que estén muchos diputados proponiendo leyes que son absolutamente contrarias al sentir de la nación. Tenemos que crear este instituto y crear sobre todo leyes que nos permitan solicitar que nuestros funcionarios públicos sean removidos al no representarnos, al no presentar iniciativas que nos protejan, sino iniciativas que los protejan a ellos. Ya estuvo bueno. No solamente se deben de derogar todas estas leyes que nos están afectando. Creando leyes apropiadas, podremos incluso suspender a cualquier diputado o senador por el simple hecho, por el simple hecho de proponer, de proponer una ley que sea completamente contraria al sentir de la mayoría de los mexicanos. Yo te invito a que me contactes si quieres pertenecer a este movimiento. Es muy sencillo y repito, este movimiento no tiene ninguna etiqueta. Es apartidista. Si perteneces a la organización que tú me digas, está bien. No tenemos ningún problema. Si te simpatizas con partidos políticos, con organizaciones civiles, asociaciones civiles, movimientos, eres bienvenido. El único objetivo de este movimiento es quitar a López Obrador y la creación de este instituto para ya regular de manera eficiente a todos nuestros funcionarios públicos. Queremos gente de excelencia en los altos puestos. Tiene que ser gente de excelencia y que van a saber que su sueldo lo vamos a poner nosotros. El instituto con personas capacitadas y claro que ese instituto se tiene que crear y su consejo fundamental va a ser ciudadano. Si tú eres abogado, legista y tienes ideas de cómo tendría que funcionar este organismo, por favor, contáctame. A mí me puedes encontrar en Facebook. Mi perfil es Arturo P y Barra. Contáctame, mándame un messenger para darte toda la información. Ya estamos trabajando un grupo de abogados, un documento que en su momento vamos a solicitar que sea firmado para poder quitar a López Obrador. Yo todavía confío en que no necesariamente tendremos que llegar a un paro nacional, pero si vemos que hacemos todas las acciones legales y no se va López Obrador y no se instaura este instituto, la última opción es hacer un paro nacional. Pero antes de irnos hasta allá, yo te invito a que me busques en mi Facebook, Arturo P y Barra, mándame un mensaje inbox y yo te daré las instrucciones sobre cómo nos podemos organizar. Que tengas un excelente día y si realmente amas a México, por favor, difunde este video, difúndelo con tus conocidos y es algo muy sencillo de hacer. Solamente basta que ames a México y que quieras que en el futuro la gente de más preparación, de más ética, de más compromiso social, esté ocupando los altos puestos de este país. Si lo hacemos, yo te aseguro que México va a ser un país rico, sin pobreza en muy poco tiempo. Eso yo te lo puedo asegurar. Que tengas un excelente día. Gracias.